Noticias Indígenas ¿Cuáles son los principales inconvenientes que pueden haber y cuáles son las respuestas que hay ante esta pregunta de la ciudadanía en general? Sencillo, los temas de Buenos Aires, la agenda descentralista, la agenda es la de los problemas de todos los días. Entonces los problemas de la gente de hace muchos años que no se piensa en la estrategia en algún plazo. Entonces en 10 años este gobierno ha dejado que Bolivia, que era sabido que era un país que se ha liberalizado la droga, el gobierno que tiene Bolivia iba a penetrar acá, iba a presionar a la Argentina. Pero la frontera la cuida la nación, la gendarmería, la aduana, las migraciones, son los organismos nacionales que han abandonado la frontera, nos abandonaron a los salteños. Y si a eso le agregamos que estos últimos 5 años el gobierno, 6 años, el gobierno provincial también se ha retirado, hoy nos encontramos en este caso de que el tráfico de drogas, el micro contrabando de Paco ha llegado a todos los pueblos, a todos los lugares. Entonces nosotros proponemos en nuestro sector político el blindaje de la frontera. Hay que blindar la frontera argentina, con toda la fuerza junta, ahí donde tiene la gendarmería, la federal, la policía, la provincia, blindar la frontera. Debe empezar la recuperación moral de nuestra gente y material a través de la recuperación de las adicciones, con centros habilitados profesionales, con centros donde la familia se integre en la protección de los chicos, que la recuperación y realmente que las fuerzas de seguridad no estén para pelearse con los chicos ni con los que tienen una adicción, sino para combatir a los bandidos, que son los que venden. Pero si blindamos la frontera empezamos a solucionar el problema. Pero hubo un descuido, hubo un abandono, una desidia de este gobierno nacional, que si yo le digo que lo hubiera hecho a propósito, no lo hubiera logrado. En su respuesta también, otro de los planteos que van a surgir, lo que surge constantemente es que como que hay un pase de pelota de las provincias de la nación, y mientras tanto, hubo muchas quejas, y las quejas hicieron algo de éxito, ¿por qué? Porque permitió que ahora se muestre cierta preocupación. Entonces el gobierno nacional muestra cierta preocupación, ahora yendo a Buenos Aires, mandando a gendarmería, yendo a ministros de defensa, pero son pequeños pasitos. Acá lo que necesitamos es instalar en la autoridad, en la dirigencia política, que es un problema nacional grave, que tenemos que resolverlo en toda la frontera argentina, que va desde el límite con Chile, dando toda la vuelta hasta el límite con Brasil. Entonces, cuando se tome conciencia, tomaremos la decisión de hacer política de Estado a largo plazo. Argentina tiene un defecto de no tener políticas a largo plazo, no tener políticas de Estado, se va parchando, el país no está radarizado, hace 30 años que se viene hablando de la radarización, y no se terminó. O sea, el descuido del centralismo. La agenda no es la agenda de prevención, la agenda de futuro. Es una agenda local, una agenda diaria, una agenda de corto plazo, y ese es el problema argentino. Gracias por ver el video.